Voy a fumarme otro blon, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone For Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Voy a fumarme otro blon, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone For Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Tengo el poder en mis manos de hacer que tiemble todo el planeta Tierra De haceros correr como diría el pirolio, de hacer que se cague la perra Y si tienes miedo a morir, pues no te metas en la guerra Es muy normal tener miedo, pues no es un cobarde el que a la vida se aferra Quieren verme muerto enterrado, pero soy yo el que los entierra Y si ellos quieren mi cabeza, pues mejor que vayan comprando una sierra Tengo el poder en mis manos de coger un boli y hacer que se callen De escribirte el guión de mi vida y así redactarte la vida en la calle Muchos me preguntan por qué sigo en esto si no veo ni un puto duro Porque esta es la única manera de no darme cabezazos contra un muro Ven a volverme loco y mandarlo todo a tomar por el culo La verdad es que me siento un cabrón, siento que soy el futuro Voy a fumarme otro blond, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone Fuck Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Voy a fumarme otro blond, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone Fuck Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Gracias a todos mis electas, los quiero con cojones Gracias le doy a la vida por encontrarme a todos estos cabrones Ahora que estamos alante, solo se acerca mamones Pertenezco al covo más duro, como se supone Donkey, cambiaron los rangos, así que mejor tu respeta Si haces que me enfade, con una línea me cargo a medio planeta O llamo al limón, y que saca pasea la vereta En la calle me bautizaron como el de poder y la letra Yo tengo la letra en mi 10, yo en mi combo en la movie pues ten el poder Te escribo un tema payaso y al otro te envío a desaparecer El último se morió ayer, ¿para qué extrañes ausencia? Valencia es deselecta, ya no existe competencia Se me viraron, y cuando estaban jodidos Decidí de comerte mi mano Me la mordieron tremendos cusanos Si yo te trataba igual a ti con cualquiera de todos mis hermanos Voy a fumarme otro blon, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone For Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Voy a fumarme otro blon, como se supone Ella me mueve ese culo, como se supone For Donald Trump, soy el más cabrón, entre los cabrones Nosotros sí que somos chulos, como se supone Gracias a todos mis selectas, los quiero con cojones Gracias a los errores en la vida, por encontrarme a todos estos cabrones Ahora que estamos adelante, solo se acerca mamones Pertenezco al como más duro, como se supone Donkey Me conozco el juego, sé cómo se juega Yo soy el 23 de la nueva escuela Me conozco el juego, sé cómo se juega Yo soy el 23 de la nueva escuela Quieren que a todos me lo folle Que su muerte me van a glorie Mi música no se oye Pero soy humilde, oye Deja que el luz me lo enrolle Deja que el luz me lo enrolle Me lo enrolle, oye Saben que soy el mejor A mí me ha hecho mi dolor Aunque ande por valles de sombra y de muerte Estás conmigo, señor No sé lo que se creen Por ir en un Mercedes-Benz Que aquel único superhombre Es aquel en el que no crece Y me enrezo por ellos, amén Mil veces me he perdido Y mil veces me he encontrado La verdad es que no tiene sentido Todas las veces que habré llorado Yo no le debo nada a nadie A mí no me debe nadie nada Pero cuando estemos en un escenario Ya no veremos las caras A ver quién da más en tarima A ver si se me adaptan al clima A ver si no le bajo la autoestima Porque yo sí soy el jefe de la rima Los Illuminati me tienen miedo Lo hago de corazón, con el dedo Yo sé que los maté hace tiempo como Tego Y no fue de mala fe, eso desde luego Quieren visitas, quieren dinero Yo les quemo el circo entero Quieren visitas, quieren dinero Yo les quemo el circo entero A mí de pequeño me pegaban Me atracaban, me humillaban Me registraban y me amargaban Pero con el tiempo todo se paga De pequeño me pegaban Me atracaban, me humillaban Me registraban, me amargaban Pero con el tiempo todo se paga Saben que soy el mejor A mí me ha hecho mi dolor Aunque ande por valles de sombra y de muerte Estás conmigo, señor Yo no sé lo que se creen Por ir en un Mercedes-Benz Que aquí el único superhombre Es aquel en el que no crece y menos Estoy listo pa' la guerra Saben que mi flow lo se entierra Saben que yo me hago famoso Y que se va a cagar la perra Yo soy la voz del dolor Esto es el circo cabrón Yo voy a ser una leyenda Viva como camarón Estoy listo pa' la guerra Saben que mi flow lo se entierra Saben que yo me hago famoso Y que se va a cagar la perra Yo soy la voz del dolor Esto es el circo cabrón Voy a ser una leyenda Viva como camarón Perdonaros, señor Callaros la puta boca Y admitir vuestra derrota Que soy famoso por hacer el payaso No me toque las pelotas Aquí hay más mierda que en el roca Le gusta mucho la coca Los tengo y hasta en la sopa Soy el mejor madafoco Y me he callado hasta que ya el vaso Ya lo ha colmado la gota Y no menciono sus nombres Porque no quiero ser un shota Quieres fama yo te la regalo Es una mierda pinchan un palo A todos los falsos yo ya los calo Tendrán visitas pero son muy malos Eres rapero, enhorabuena A mi me daría pena Con toda la sala llena Y vuestros conciertos parecen verbenas A mi me basta con hacer feliz A la gente que me quiere y que me escucha Yo también tengo corazón Tatuado como un salvatrucha No ten cuidado porque tenemos tu localation Fumando estefanía y esa es mi medication Porque la vida no es un juego de playstation Que en paz te canse XXXTentation Saben que soy el mejor A mi me ha hecho mi dolor Aunque ande por valles de sombra y de muerte Estas conmigo señor Yo no se lo que se creen Por ir en un Mercedes Benz Que aquí el unico super hombre es aquel en el que no crece Y me enrezo por ellos Amén Que aquí el unico super hombre es aquel en el que no crece Y me ha hecho mi dolor Que aquí el otro 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 Que aquí el otro